Hola a todos, bienvenido a mi canal Iraldo Home. Mi nombre es Carmen y le doy cordialmente la bienvenida a mi espacio donde hoy decoraremos de otoño la sala y el comedor. Empezamos. En esta mesa tengo todo lo que voy a utilizar para decorar la sala y el comedor. No quise hacerle un hall de compra aparte porque no consideraba que eran muchas las cosas. Pero ahora le voy a ir mostrando detalladamente lo que vamos a utilizar. Esta linterna la tengo de unos años atrás, le cambié el color, era del color plata y la puse dorada. Mis calabazas son de Crisma. Los cojines que vamos a utilizar son de Amazon, después le dejaré el link. Las velas son de Hobby Lobby. Las flores son de Crisma. El cojín dorado es de Hongwood. Y las demás flores son de Maiko. Espero que les guste. ¡Suscríbete al canal! 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 Este es el resultado final de la sala. usé pocas cosas para decorarlas pero con unos tonos bien bonitos que le dan esa calidez de otoño a este hogar me gustó mucho el resultado, como ha quedado espero que para ustedes también les guste esta es la entrada de mi casa donde está colocado el comedor la mesa de la televisión, tengo el televisor colgado a la pared vamos a hacer una decoración súper sencilla con pocas cosas un saludo 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 un saludo